Después de siete años de ausencia en la televisión mexicana, la cantante y actriz Patricia Mantaroula regresa a la pantalla chica con el unitario Renta Congelada, que estrena el día de hoy en la nueva barra de comedia de Canal 2, donde da vida a una mujer franca, con mal gusto para vestir y con un marido poco refinado. Le agradezco mucho a Pedro Ortiz de Pinedo que me haya mandado el guión, porque desde que leí las primeras páginas del primer episodio me enamoré de Delia, es un personaje adorable y totalmente diferente a lo que he hecho en novelas, lo estoy gozando mucho. Para Patty este programa es un arreto, porque nunca había incursionado en la comedia, es más, se considera malísima para hacer reír a la gente. Avísale a tus contactos de Almohadilla WhatsApp, cuando se recupere Cara Perseverante Cara Perseverante, que hoy es el gran estreno de Almohadilla Renta Congelada la serie Almohadilla con las estrellas Cara con gafas de sol Cara enamorada Cara llorando de la risa. No soy buena comediante, esta más bien es una comedia de situación de personajes reales, pero al final de cuentas soy actriz y esa es la magia de este proyecto, que estoy dándole vida a un personaje diferente, muy peculiar. También es un reto actoral darle vida a alguien que es totalmente diferente a ti en todos los aspectos, externa e internamente. Por el momento no regresa a radicar a México, porque debido a la dinámica de grabación de renta congelada, sus tres pequeños pueden esperarla en Estados Unidos y ella va y viene, porque solo vino dos semanas en junio para realizar siete episodios y esta semana están terminando los siguientes seis. Es un proyecto que me permite seguir cuidando a mis chiquitines y poder realizarme en la parte profesional. Si en algún momento llega un proyecto que me muera y requiera de mi tiempo completo en México, ya con mi esposo lo pondremos en la mesa y decidiremos si nos venimos una temporada o qué pasaría, pero hay que vivir en presente. Renta congelada constará de trece capítulos y será protagonizada por Patricia Mantaroula, Rodrigo Meri, Regina Blandón y Juan Diego Covarrubias.